Ahí, ya están muchachos, ponle los bueyes para que usted llegue también a sacarme el juguito. Ah, sí. Porque el juguito de la caña lo necesitamos ahora también. Rápido, muy rápido, espérense. Esa, 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 esa. Tan rápido, no, yo no puedo con esto, estoy jodido las rodillitas, no caminen tan rápido. Y para que sea más hacendoso, también le tengo un rastrillo para que me recoja ahí las hojitas, ¿verdad? Para que no lleguen ahí las culebrillas debajo de las hojas, no, nada, si te da cuidado, ¿verdad? Tiene que tener que, ya ahí estamos en estancarlos, ¿cómo no va a haber culebras? Pero hay hombres valientes como usted, así me gusta. Sí, señor. ¿Verdad que sí? Sí, señor. Así me gusta. No, voy ahí, tal vez ahora me voy a dar un traguito de café que viera que no tome. Claro que sí, ahora, despuésito lo llamo. Ay, se lo pague, Lidia. Mucho gusto. Alán, venga, tómese un cafecito. Sí, señora, ya voy. Venga, que se le enfría, ¿verdad? ¿A qué hora nos vamos a ir? Ey, Gina, ¿cómo le ha ido? Ya, Galán. ¿Qué está haciendo usted aquí? Ya, Galán, ¿qué ha sido sorpresa usted acá? Estoy trabajando con doña Lidia. ¿Estás trabajando? Ah, sí, gracias a Dios, me dio trabajito aquí, entonces me vine, la esgacha está muy duro, ¿vieron? Entonces me vine para acá. ¿Se nos hizo sacar leñora entonces? Ah, sí, gracias a Dios, sí, voy a estar aquí hasta que ella me diga, digamos, gracias a Dios. Ah, qué bueno, Galán, qué bueno. Ey, Evaristo y yo estamos conversando, Galán, ¿no es que aquí en San Carlos tenemos una suerte? Pues fue mi mamá. ¿Y ahí estábamos a San Carlos? Sí, San Carlos. ¿Cayó el mayor aquí, el acumulado? ¿Y cayó un meteorito, Galán? No, por eso sí, ahora llego yo. ¿A qué cayó usted? Sí, gracias a Dios. Ey, ya estamos planificando, pues, Evaristo y yo vamos a ir a buscar meteoritos. ¿Van a ir a buscar meteoritos? Galán, porque dicen que valen mucho dinero. ¿Y van a ir a buscar? Claro, Evaristo, estamos para tomarnos un café, pasamos aquí y vamos para allá. Y digamos, Evaristo, no puedo ir yo. Te vamos a ayudar y si me encuentro algo, digamos, mita y mita, digamos, una cosa así. Ah, Galán, eso lo negociamos porque mita y mita está raro, pero sí, 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 Galán. Ah, usted iría, pero ellos abajo. Ah, no, porque ya yo terminé, digamos, ya casi hice todo. Entonces yo le digo a Doña Eli que mañana vengo más tarde y me pongo las pilas. No hay problema. Ah, no, 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 no. ¿No se lo hará, Doña Eli, que usted se vaya a ir a... Ah, no, no, voy a decir, voy a decir, ya vengo, ya vengo. Ay, se lo pagué, vamos a bien, se lo pagué. Ah, venga, lave. Eli, perdone, yo se lo pagué por el cafecito. ¿Es gusto? Sí. ¿A qué hecho? Muy rico, era eso. Vea, es que voy a ir con una gente, amiga mía, que está ahí tomando café. Es que no es que van a ir a buscar meteoritos, entonces tal vez yo consiga uno, Eli. Ay, ay, cuidado. Ah. Cuidado, me deja el trabajo botado, cuidado, cuidado. Ah, no, señora, no, digamos, salud rápido. Me promete que se vuelve. Ah, sí, yo voy y vengo, busco y me vengo. Está bien. Más bien el gato, mire. Ay, 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 ay. Está bien. Yo se lo pago, ahorita vengo, patrona, yo. Está bien. Ya tengo todo ahí, un montón de cosas. Ay, qué. Ay. En minutos regresamos con el doctor de Mercado Borbón, una historia de superación que nace aquí en este tramo en los años 50. No se lo pierda. No se lo pierda. Como que todo va muy bien, pero bueno, vamos a conocer el desenlace más adelante con eso de que se va a ir a buscar meteoritos. Sí, pero por ahora vamos a enfocarnos en una historia que probablemente le va a inspirar muchísimo porque dicen por ahí que si uno tiene mucho empeño, dedicación, esmero y una visión muy, muy, muy clara, puede cumplir sus sueños. Y eso lo puede decir muy bien, don Héctor. Él define su vida como eso, precisamente, como un sinónimo de lucha, de perseverancia y de muchas cosas que queremos que usted conozca. Y es por eso que lo conocen también como el doctor o el doctorcito del Mercado Borbón. Desde los siete años de edad, Héctor pasaba largas horas en el Mercado Borbón. Su padre, Fernando, enseñaba los secretos de un buen tramero. Poco a poco fue aprendiendo. Ya de joven, combinaba su trabajo en el tramo con el estudio. Quería ser doctor, un médico ejemplar. El sueño estaba intacto. Y empezaba cada día a ser más real. Hoy, 35 años después, como médico general, reconoce que le costó, pero pudo hacerlo. Fue muy duro, fue muy duro. Tenía que robarle tiempo al sueño, tenía que robarle tiempo al trabajo, tenía que robarle tiempo a las diversiones. Mientras mis colegas o mis compañeros iban a un partido de fútbol, de entre una facultad contra otra, yo no podía, tal vez, participar de eso porque no tenía el tiempo necesario. Tenía que venir aquí a jalar. Bueno, te cuento que en mi juventud fue dura y hubo que descargar carros. Claro, era para el mismo negocio, pero yo recuerdo descargar carros de ayotes, de sazón, de cebolla, de elotes. Pero Dios siempre estuvo conmigo, ¿verdad? Mi mamá no me creía y me decía, cállese, no le cuente a la gente que usted quiere ser médico, porque nosotros somos muy pobres. Sin embargo, yo no aflojé, estuve en la Escuela Naciones Unidas, luego me metí al vocacional porque la idea era sacar una profesión a trabajar de una vez. Pero yo estaba empeñado en que yo quería ser médico y hice las vueltas y me gané una beca en la UCR. Don Héctor recuerda con nostalgia este tramo. Aquí está la historia de su vida. Curiosamente, hoy se encontró con un viejo amigo. Aquí exactamente con el doctor, fui un paciente de él, un doctor demasiado bueno. Lo operó, pero también usted venía a comprarle a ellos. Venimos aquí siempre a hacer las compras. Ajá. Aquí vamos siempre... ¿Qué piensa el doctor? ¿Un ejemplo de vida? Totalmente, totalmente un ejemplo de vida el doctor. Todos los jueves, don Héctor atiende aquí en el Mercado Borbón, desde las 7 de la mañana. Le consultan en promedio 35 personas. El mercado sigue siendo parte de su vida. La medicina es un ministerio, es tratar con el dolor de un ser humano, es tratar con la enfermedad de un niño, de una madre, de una hija, de un padre. Hace algunos años, un chiquito como de 6 años, me lo llevó la mamá al consultorio y él entró y se sentó y me dijo, doctor, vengo para que me opere. Imagínese cómo venía de enfermo ese niño. Recuerdo una vez que estaba un domingo, yo estaba estudiando, yo tenía una novia muy bonita, pero la tenía seguro de vista, porque yo que estoy estudiando, era un domingo como a las 5 de la tarde, y tocaron la puerta de mi casa, salgo yo y era ella. Y me dice, voy para el cine, al cine RENA, en Desamparados, en esa época. ¿Va conmigo o terminamos aquí? Y vieras que yo no recuerdo que me haya dolido. Yo le dije, no, terminamos aquí, tengo un examen mañana. Un ejemplo de vida, de esfuerzo, de lucha y dedicación. Hacen de este médico, el doctorcito del Borbón. ¿Sabía usted que una persona se encarga de colocar los 800 rotulitos que tienen los precios de frutas, verduras y plantas en la feria? Pues no pierda la oportunidad de conocer a Don Edwin y su singular trabajo en unos minutos. ¡Qué gusto conocerlo, Don Héctor! ¡Qué bonita historia! Definitivamente muy inspiradora. Y bueno, pues esa anécdota al final está graciosa, le aporta algo de que tal vez muchos han experimentado, ¿verdad? A veces, lamentablemente, en una etapa de la vida hay que sacrificar cosas personales o compromisos sociales por priorizar en el estudio, pero bueno, es parte del precio que se paga para alcanzar los sueños, que como bien decíamos, sí es posible hacerlo, pero eso, enfocado, sabiendo muy, muy bien qué es lo que queremos. Y se nota que lo hace con amor. Insistimos siempre en que eso es lo más importante, el ver cómo se expresa de su profesión, la manera en cómo lo definió, ¿verdad? Dijo, es un ministerio. Entonces, qué bonito. Ojalá que todos aprendiéramos a ver nuestro oficio, nuestras labores, justamente eso, como ministerios, en donde podemos ayudar también a las personas que están a nuestro alrededor. Así que, una historia de muchísima inspiración, Don Héctor. Y bueno, si usted es de Alajuela, probablemente haya ido a la Feria del Agricultor a conseguir verduritas frescas y esas frutas únicas que solamente se consiguen en la Feria del Agricultor. Pero hoy queremos que nos acompañe hasta allá, no para hablar de las frutas o las verduras propiamente, sino de los rótulos, o más bien, de la persona que está detrás de los rótulos que ustedes ven ahí con precios. Sí, parece que uno no se fija mucho en esas cosas, pero claro que lo primero que uno ve es el precio, después de ver un rico producto. Y bueno, es gracias a Edwin, el personaje que le vamos a presentar, que ahí el lugar luce bastante impecable, además con muy buena música, y es por eso que quisimos que ustedes también lo conocieran. Los plátanos maduros están a 200 colones cada uno, los plátanos verdes también a 200 colones cada uno, a 700 colones está el kilo de yuca, y para ver qué más tenemos aquí, las carambolas a 300 colones, dos por 500, ¿verdad, Don Edwin? Dos por 500, sí. Y Don Edwin es la persona encargada de que todos los que visitan la Feria de Alajuela estén informados con el precio. Don Edwin, usted coloca cada uno de esos precios, ¿verdad? Es cierto, todos estos precios son puestos... Yo empiezo a las 8 de la mañana aquí, hasta las 2 de la tarde más o menos poniendo precios. ¿Como cuántos pone? Como unos 800 precios de estos. Bueno, si ustedes, así como yo, no sabían que había una persona encargada de colocar los precios, pues les cuento que es el Don Edwin, al menos aquí en Alajuela, y hoy les vamos a presentar su historia, porque además es muy querido entre el gremio de agricultores que visitan la Feria. Lo acompañamos, Don Edwin, a seguir poniendo precios. Ya, claro. Don Edwin, para ver si me puede ayudar, mi amigo, con los precios. Ya, con mucho gusto. Nada del favor. Don Edwin, la vainica a 600, la malla de chile a 500, la bolsa de chile a 300, la bolsa de pepino a 200, el culantro a 200, se por 500, el apio a 350. El zucchini a 300, le dejo 12 en 500. Hola, Don Edwin, voy a poner ahí, cuatro y 500 de abajo. Así transcurren todos los viernes de la vida de Don Edwin, un alajuelense que como ya escucharon debe colocar cerca de 800 rótulos con precios, una labor que sus compañeros de la feria agradecen y valoran. Una gran ayuda para todos nosotros, él por muchos años siempre ha sido el que se ha encargado de venirnos a poner los precios, con muy buena voluntad siempre, y él nos avisa inclusive cómo están otras personas o cómo está saliendo el precio de otra cosa, ¿verdad? Claro, claro, bastante, claro, sí, él es el que aquí viene a ayudar con los precios, sí, ahí están ahí, sí. Gracias a este trabajo, Don Edwin además se las sabe todas en la feria. Sí, yo me pensioné y aquí me dijeron que quería esto, y yo digo yo, nada tiene. ¿Y esto se entretiene? Me regalan, aquí no me cobran un cinco por esto. Y esto se entretiene, ¿verdad? Y me entretengo, aquí estoy los viernes y después, conoce a uno, vea, mis hijos me han dicho, papi, deje eso, ¿para qué? Una vez que yo disfruto con eso, yo soy feliz viniendo aquí, conversar con uno, conversar con otro, hablamos de fútbol, hablamos de todo, aquí se habla de todo. Usted es aquí, el que viene me imagino al día siguiente y ya sabe dónde está más barata la papa, dónde está el tomate más rico. El próximo fin de semana que venga la feria me lo voy a poner al corte a usted, ¿está bien? Claro, con mucho gusto, nos venimos. Don Edwin también es muy calentoso y sus compañeros están a punto de descubrirlo. Sí, don Edwin es una persona que ha estado muchos años con nosotros, una persona que muy amablemente viene a colaborarnos con los precios. Yo le voy a contar un secreto, yo no sé si usted sabía, ¿usted sabía que don Edwin es un gran músico? No, eso no lo sabía. ¿No? No, va a tener que, don Edwin, cantarnos una canción aquí en la Feria de Agricultura a los compañeros para anegrarnos el día. Bueno, voy a presentarle a don Fernando Celedón, un buen compañero, un gran músico. Bueno, yo estuve con los románticos y después se le pidieron los rombates chicos y después con la rondalla la huelense. Y don Fernando sí es un guitarrista que es solista más que todo. Y tuve un conjunto como hace más o menos 50, 55 años, tuve un conjunto y también tuve un trío Los Príncipes. Bueno, pues hoy le está usted mostrando el talento suyo a todos los amigos de aquí de la Feria del Agricultor de Alajuela. Se lo tenía muy escondidillo. Perdón, si es que te he faltado, perdón, cariñito amado. Ah, precioso, es lo más lindo, creo que le cuesta mucho le cantar hoy en día esas canciones. Muy talentoso su amigo. Tiene un talento muy grande, un talento que viaja y lo brota verlo en la cara. Es un viejo trabajador. Este es el trabajo que hace feliz a don Edwin, quien aunque está pensionado agradece tenerlo para compartir con buenos amigos, hacerles un gran favor y además acompañar su labor con la música que brota de su corazón. Un hombre bastante talentoso y cuya labor es justa y necesaria, es indispensable en este lugar porque como bien lo decías, lo primero que uno ve es el precio y que se vea clarito, que se vea bonito y ya después uno dice así, está buen precio o no. Yo guardo, de verdad, que un uno esté parecido a un siete, tremenda diferencia, imagínense. Bueno, pero miren, creo que nos llegó. Yo estoy como haciendo pesas, vean el músculo, miren señoras y señores. Vean qué delicia, resulta que esta piña vino directamente de ese mercado. Ahí donde ustedes vieron esas frutas y verduras tan ricas, pues se dieron a la tarea de enviarnos esto tan rico a Lucy y a mí y les agradecemos muchísimo porque lo hizo un personaje que hoy ustedes no conocieron, pero en los próximos días sí lo harán. Así es, les estamos hablando de pichi, así que le agradecemos muchísimo por esta piña que ya nos adelantaron que está dulcita. Así que usted y yo tenemos que ver cómo vamos a hacer para dividirnos esta piña. Vamos a tener que hacer una receta otra vez, juntarnos un día, entonces almorzamos juntas un día esto, vamos a ver qué inventamos. Bueno, sí, me gusta, por eso es un postrecito con piña. ¿Qué? Usted hace el post, no, usted hace algo con piña. Ajá. Puede ser una ensalada o lo que sea. Me guarda las cáscaras y yo hago una jalea con las cáscaras de la piña. ¡Opale! Receta de mi madre. ¡Qué bárbara más creativa! Me gusta la jalea. Y hacemos una cucharática en las cáscaras de la naranja, usted lo echa ahí, riquísimo, y le pone fécula de maíz, chun, 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 pin, pin, y vámonos. Deliciosa queda. Muy bien, Nati, qué bonito. Entonces, ve, gracias a Pichi que nos inspiró ya estas recetas tan ricas con esta piña tan deliciosa. Bueno, y en estos días le vamos a presentar a Pichi para que no se queden con la duda con respecto a quién les estamos hablando. Pero bueno, vamos con el aventurero. Y es que con el aventurero nos internamos en las montañas de Batán, allá en Limón, en busca de un santuario, nos dijeron. Sí, el famoso santuario de piedra, un lugar sagrado que sin duda usted también tiene que conocer en la aventura de esta semana de Heiner Salazar. Crecí en el campo. Exploré lugares extraordinarios. Aprendí a respetar la naturaleza y a sobrevivir en ella. Fui a la ciudad a buscar oportunidades, pero es momento de regresar a mis orígenes. ¡Soy el aventurero! Hola amigos, ¿cómo están? Ya yo inicié el recorrido. Hoy estoy en Batán, porque he recibido la invitación de un amigo que se llama Miguel. Él me ha dicho que podemos explorar la zona, pero antes la aventura inicia en las montañas de Batán. Así que, ¡listos! ¡Aventureros! ¿Cómo están Miguel? ¿Todo bien? ¡Pura vida aventurero! ¡Pura vida! ¡Bienvenido! Muchas gracias. ¿Me contó usted acerca de un santuario que está aquí en los alrededores? Sí, claro. Es parte de la historia de nuestro cantón de Matina y vamos a llevarlo para que usted conozca esta historia. Una historia bastante bonita. ¿Dónde iniciamos? Iniciamos en las márgenes del Barbilla, donde un señor hace muchos años, amante de la cultura indígena, construyó una iglesia de piedra, un santuario. No se diga más. ¡Vámonos! Acá, en lo que es la entrada de la colonia puriscaleña, hay varios miradores, solo para ver todo lo que es parte del cantón de Matina, incluso hasta la provincia de Limón. Bueno, acá podemos ver parte de la ruta 32, podemos ver parte de lo que es el cantón de Matina y si vamos más allá, está lo que es la costa limonense, lo que es parte de Moín. ¿Qué bonita es la montaña, Miguel? Me ha hablado usted de una historia de la construcción de un santuario de piedra, ¿correcto? Bueno, vamos para allá, pero para ir a este lugar, tenemos que pasar por un lugar donde hay aborígenes y ellos nos van a hablar y nos van a enseñar un poco la raíz de la costumbre de ellos. Es interesante. Entonces, por este camino podemos llegar hasta allá. Vamos a llegar hasta allá. Uno viene a estos lugares, hay que detenerse un poco y abrir bien los ojos, porque donde menos uno espera, se encuentra un animalito como este. Es una rana, muy tranquila, quieta, aunque tiene miedo, no se mueve. Es hermosa, ¿verdad? Muy bonita la ranita. De las cosas que uno se encuentra en medio de la montaña y aquí, en este trillo, rumbo hacia los aborígenes. Aquí, en medio de la montaña, hay una casa. Miguel se adelantó para tratar de ubicar el trillo que estamos buscando para poder salir. Aquí no hay electricidad, no hay agua potable. La gente usa el río para poder sacar agua. Hola, señora. ¿Cómo está? ¿Está bien? No, 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 no está bien. Uno cuando está en la ciudad no aprecia estos lugares. Pero estando aquí, uno ve la forma en que se vive y se disfruta también. ¿Nos da permiso entonces de ingresar a la montaña? Muchas gracias. ¿Devolvernos otra vez? Sí, bajamos hacia arriba y tuvimos un toque porque yo me ubico cuando le cayó el helicóptero. Es una cosa muy linda, porque se tiene aquí en ese lugar. Los objetos, alrededor de la caja, los perros, hay mucho. Se prende el fuego con mazorcas, con elotes. No hay electricidad. ¿Y aquí qué está cocinando? De ese banana para los chanchos. ¿Está cocinando banana para los chanchos? Sí. Y usted vive aquí en medio de todo esto con su esposo y tiene hijos. ¿Cuántos hijos tiene? De cinco. Son seis. Aquí ustedes pueden ver la forma. Es como una comunidad de toda la familia. Aquí lo habitan todos y también por allá. Es parte de la forma en cómo se vive aquí en las montañas de Matana. Amigos, yo les cuento algo muy emocionante que me acaba de ocurrir aquí en las montañas de Matana. Ella de un pronto a otro se vuelve y me pregunta, ¿usted cómo se llama? ¿Heiner? Sí. ¿Y usted cómo se dio cuenta? Conozco a Tere. Ah. Conozco a Televisión. ¿Y usted vio El Aventurero? Aventurero, usted es Aventurero. ¿Sí? ¿Lo vio en Televisión? Sí. ¿Y aquí en dónde? ¿Cómo hizo? ¿Cuando salió a algún lugar? ¿Aquí tienen Televisión? No, aquí no. ¿No? No, yo vivía en Vila y Europea. Ajá. ¿Algún momento cuando subo con el Tere. ¿Sí? Bueno, un placer conocerla. Y gracias por abrirnos las puertas de su casa. Carmen, cuídese. Nos vemos. Ok. Hasta luego. Hasta luego. Para mí es un honor que gente humilde como estas personas conozcan del trabajo de uno y que se sientan contentos cuando uno llega a sus hogares. Y para uno es muy emocionante ver como otras personas pues tienen una forma de vida en la cual se sienten felices sin necesidad de tanto lujo. Bueno, ustedes lo ven en esta casa. Soy el aventurero. Bueno, y sigue en busca de este lugar sagrado de, bueno, tiene que sortear siempre muchísimos obstáculos. Qué bueno que hasta el momento ha podido conocer un poco acerca de la cultura cabecar. La verdad debe ser muy gratificante para nuestro aventurero saber de que su trabajo trasciende, de verdad, y que es conocido hasta en los rincones más inimaginables. Así es, más adelante les mostraremos el desenlace de esta aventura de Heiner de esta semana, pero por ahora vamos a contarles que están de aniversario y decidieron celebrarlo de una manera muy especial. Sí, pero no se imaginen una competencia, no, más que una competencia es como un homenaje a los concheros, o sea, a los que jalan la mercadería en el mercado de Borbón. Sí, que la jalan en perras, no crean que hay ahí todo el hombro, no, no, las populares perras, esas que uno ve ahí y que llevan un montón de cajas. Bueno, pues esto que les vamos a mostrar es una celebración bastante única. En el sótano del mercado de Borbón, hoy fue un día distinto, diferente. Ellos son muy comunes y muy importantes cuando se trata de jalar mercadería. Por ejemplo, don Luis Mora tiene 63 años de edad y toda su vida la ha dedicado a este oficio, popularmente conocido como jaladores con perras, concheros. Junto a tres compañeros más del Borbón, mostraron sus habilidades como jaladores de esta manera. ¿Cuál puede ser el éxito para ganar en este concurso de concheros o perreros? Ya me imagino la buena condición física que uno tenga. Pesa, pesa la perra. Agilidad, un poquito. ¿Va a ganar la maña, la pericia? La maña. Ah, vamos a ver. Vamos a ver con el tercero. ¿Cómo me la va, amiguito? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se prepara para esta competencia? ¿Es la primera vez que participa? Sí, es la primera vez. Sí, ya tengo un año. Estar aquí trabajando con el mercado. ¿Cómo ve los participantes? No, no. Difíciles, difíciles. ¿Es muy mañoso? Sí, sí, claro. Bueno, vamos a ver con uno de los de mayor experiencia. Guau, se me va a Diosquita en Alvarado. Bueno, ¿de ahí cuántos años jalando mercadería? Ya, te añade, ahí está aquí, sí. Añade, yo soy atleta también. Sí, sí, yo cobre en competencia, sí. Bueno, entonces hoy va a tener ventaja contra esos muchachos, ¿no? Sí, sí, yo tengo trofeos, tengo medallas, tengo diplomas. Bueno, a ver, qué bendición. Bueno, listo el recorrido y cronómetro en cero, empieza la competencia. Es una malla de papa, la acomoda muy bien. Recuerden que si se cae, tiene que volver a colocarla. Ahí viene para arriba, viene para arriba, viene para arriba. Cuidado, cuidado, señora, ahí viene, 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 viene. Vamos a ver, tiempo. Son dos oportunidades para lograr el menor tiempo sin caerse la malla de papa. Ahí va, ahí va, más rápido, ahí va, más rápido. Ahí casi se lleva la muchacha. ¡Ay, Dios mío! Ahí acomoda la malla, acomoda la malla. Va con muy buen tiempo, va con muy buen tiempo. Ahí se viene, se viene. Vamos a ver qué pase, qué pase. Tiempo al lavado, sí al santísimo. Está la papa muy cara en esta segunda tanda, 16 segundos. Ahí va el tercero, ahí va el tercero. Tiene más cuidado, la van a bajar aquí en el sótano. Hay que tener mucho cuidado. Ahí agarra la malla de papa, la acomoda, la acomoda. Cuidado, se le cae, cuidado, se le cae. Ahí va para arriba, va para arriba, va a subir, va a subir, va a subir. Ahí viene, 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 viene. Ya casi, ya casi. Tiempo. 20-66. Ahí va el cuarto participante el día de hoy en esta competencia en el Mercado Borbón. Celebrando un aniversario más de este mercado. Y la acomoda, hay otra estrategia. Cuidado, amiguito, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos, 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 vamos. Tiempo. Y el ganador con 15-24. 15-24. Un aplauso a todos, un aplauso. Primer lugar de la primera y segunda ronda. Felicidades. Y tuvo que afajarse, como decimos los chicos. Hay que ponerle. Sí. Hay que ponerle bonito. ¿No le dio miedo ahí en esa bajadilla? Un poquito, pero... Ahí lo pierde uno. Bueno, hay felicidades, ¿verdad? Muchas gracias. Segundo lugar, 16 segundos. Casi, casi, como decimos los chicos. Casi, casi, pero ahí le hicimos algo. ¿Sí? Sí, sí. ¿Dónde estuvo el secreto para lograr tan poco tiempo? Eh, de rapidez, agilidad. ¿Sí? Sí. Bueno, y todos son ganadores. Pero también hay queque y cumpleaños. Una celebración muy bonita. Comenzamos con un concurso muy lindo de jaladores y terminamos con Keke. ¿Qué se está celebrando? Cuénteme. Muchas gracias. En efecto, ha sido un día hermoso. Celebramos los cuatro años de ser cooperativa. Esta semana ha estado con varias actividades. Todavía mañana tendremos también para niños. Recordémosle la importancia de esos cuatro años. Todos son socios. ¿Cómo cambió el mercado? Porque la gente no se acuerda. Contémosle. Claro. Parte de nuestros inquilinos son asociados. Esperamos que pronto todos seamos asociados. Y en realidad, hoy nuestro mercado sigue siendo eso, mercado, gracias a esa decisión. Una linda forma de celebrar. Un oficio que se resiste a desaparecer en nuestros mercados. Me encanta. No, esto no es una competencia. Esto es un puro vacilón. Y sí, se pican los unos con los otros, pero disfrutan muchísimo de este oficio o, bueno, de esta labor que es indispensable también para transportar los productos de un lado a otro. Así que, qué bien. Y qué invento más bueno, ¿verdad? Las famosas perras que podríamos averiguar después por qué le decimos perras. Muy buena observación, ¿verdad? Yo no sé si en aloteco. Muy buena observación, ¿es cierto? Pero hoy está vacilón, ¿verdad? Conocer por qué le decimos perras. Y no burras, porque las burras sí es como más utilizado para... Más como de carga, sí. Exactamente. Qué curioso, sí. Vamos a tener que hacerles encarguito a nuestra compañera Diana, a ver si solamente acá en el país les decimos así. Pero bueno, es momento de hacer una pausa y cuando regresemos más historias y también la segunda parte de El Aventurero. Sí, ya volvemos. ¡Cien minutos! Perdón, ¿y cuánto, digamos, puede valer? Han pagado 21 millón, 14 millones, 13 millones, 10... ¿21 millones? Y ahí para abajo hasta uno, dos y hasta menos. ¿Será que se hace millonario? Y El Aventurero por fin encontrará el Templo de Piedra, donde meditaba el indio. ¡Volvemos! Nos complace muchísimo que siga acompañándonos. Y bueno, ahora sí vamos a conocer un poco más del aventurero. ¿Cómo le terminó de ir justamente en esta aventura? Bueno, pues por ahora va bastante bien. Ustedes pudieron ver que ya compartió con gente lindísima, que también le hace permearse un poco más acerca de toda la jerga del cabeacar, de toda la cultura que hay en esta zona. Pero no puede ser tan fácil una aventura de Heiner. Siempre hay un obstáculo que sortear. Bueno, es que muchas cosas. Ya tuvo también la oportunidad de observar una rana camuflada. Y ahora dicen que tiene que atravesar un río para poder llegar hasta este santuario de piedra. Pero río, río, río. ¿Cómo era? No una quebrada. Sí, no un viachuelo ahí que pasa con botas dule. Exactamente. No, no, no. Está complicado el asunto. Bueno, pues vamos entonces a conocer qué viene en esta parte de la aventura. Soy el aventurero. Por fin llegamos a la barbilla. Miguel. Por fin. Esto es básicamente algunas de las piedras donde se inicia esta historia. Claro. Estas piedras y piedras un poco más grandes que estas son las que Olman, como lo conocimos, como el indio guaraní, subió piedra por piedra, pero más grandes también, ¿verdad? Hasta donde hoy en día es el famoso santuario del indio guaraní. Entonces, Miguel, ¿tenemos que cruzar el río para llegar al santuario? Tenemos que cruzar el río y ya estando al otro lado ya estaríamos en el patio del templo, de la iglesia o del santuario, como lo conocen muchos del indio guaraní. Ok, listo. Vámonos. Vámonos. La Cámara de la Cámara 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 Impresionante Miguel, todas estas piedras las trajo hasta aquí Usted vio el recorrido que hicimos, todo lo que subimos ahí, él subió hasta aquí piedra por piedra al hombro Miguel, lo que me llama la atención es que a pesar de que es una estructura muy grande de piedra, la entrada es muy pequeñita Es una entrada pequeñita porque según la historia era solamente para él, para entrar él, verdad, aquí al santuario Las adoraciones allá adentro, de hecho, él no permitía en varias oportunidades, yo pude venir con él, él no permitía que nadie entrara con él Y él entraba y se santificaba, se quitaba los zapatos, se ponía una bata ahí blanca y él entraba y no lo esperaba aquí afuera ¿Podemos ingresar? Según la historia, hay que quitarse los zapatos Está bastante húmedo y huele mucho bueno, la verdad que ganas de meterse aquí no dan ganas Pero quiero ver realmente qué es lo que hay adentro, así que ingresemos a ver qué Es algo incómodo meterse aquí, hay que agacharse Y tiene cierta precaución No se sabe qué puede haber Una serpiente viviendo aquí adentro Demasiados morciélagos viviendo aquí Excrementos morciélagos y como cueva de serpientes también Según la historia, aquí quedó una culebra cuidando este altar Pero dice la historia que reacciona solamente cuando vienen a hacer el mal ¿Podemos ver qué? Que no hay nada aquí Eso es lo que quiero, que no haya nada Una serpiente aquí, en un lugar tan incómodo como este Una cruz Hay una cruz, Miguel, ahí Esta es el altar Donde él venía a hacer sus oraciones Esos son, por decirlo así, pilotes Para colocar, o que él colocaba candelas Para venir a hacer las oraciones aquí adentro Hay un enorme pilar sosteniendo Todo esto Y en ese pilar Una morcilla la cruz arriba No están nada contentos, Miguel No Con nuestra presencia aquí Ellos son parte de los que cuidan acá dentro del templo Y también hay una historia ahí que cuentan De que en las noches viene un jaguar a dormir aquí adentro Esa es parte de la historia De un hombre que hizo un templo Y que tras su muerte Esto queda como parte de una leyenda también Y que es lo que hay aquí, Miguel Exactamente Dice la historia Que aquí Este Aparentemente Fue enterrado Olman El indio guaraní Porque él pidió Ser enterrado cerca de su iglesia Cerca de la iglesia Que él construyó Subor Con el subor de su frente Y este Según la historia, verdad Aquí está enterrado él Bueno, Miguel Ha sido un placer Haber hecho este recorrido junto a usted Conocer el santuario Y de paso un poco de la cultura aborígena No, no Gracias a ustedes Por permitir llegar a dar a conocer estos lugares Que para muchas personas son desconocidos, verdad Y gracias a ustedes se dan a conocer en estos programas tan bonitos Ya sabe, amigo Sea un aventurero más Lo invito para que explore Costa Rica Nos vemos en la próxima Hasta pronto Soy el aventurero Sin lugar a dudas Un trabajo magnífico El que nos han entregado nuestros compañeros Todo el equipo Se esfuerza muchísimo En llevarnos O traernos Imágenes Que sean únicas Que sean muy descriptivas Y ya vieron Realmente llegaron a su destino Heiner logró encontrar Este santuario Que sin duda alguna Nos inspira muchísimo Nos hace meditar Y pensar que bueno Pues es Costa Rica Es Costa Rica Tuvo que cruzar el río Ya vieron ustedes que no fue tarea fácil Pero lo logró Todo por traernos a los televidentes A nosotros mismos Estas imágenes del santuario de piedra Pero bueno Vamos ahora con el galán Ya con el desenlace De la aventura de esta noche Encontró Ah no Todavía no Dice la voz de la conciencia Que no vaya yo como en jetski Que todavía no Que vamos primero al avance Sí Porque hoy nuestros compañeros de NS11 Nos tienen preparada Como siempre Una edición muy especial Llena de información Así es que vamos a ver Un adelanto Joven de 18 años Denunció A médico del hospital Monseñor Sanabria De Punta Arenas Por supuesto Abuso sexual Pone en prisión preventiva Para dos quiebra ventanas Que operaban asaltando Y robando celulares En circunvalación Nicolás Maduro Se defiende de acusaciones Sobre crímenes De jóvenes En entrevista Con el periodista Jorge Ramos De Univision Tú traes afirmaciones Acusaciones Si fueras venezolano Tendrías que enfrentarte Con la justicia Porque tú estás haciendo Afirmaciones falsas Segundo día De fuertes protestas En las calles de Honduras Terminan en enfrentamientos Grupos trataron de quemar Puerta de la embajada Estadounidense En Tegucigalpa Bueno y aquí ya en nuestra tierra Tranquila Gracias a Dios Con muchas cosas bonitas Que contar Nos vamos a la segunda parte Del galán Que por cierto Antes de contarles ¿Qué va a suceder? Vamos a enviarle un saludo Muy especial Ay por supuesto A nuestro querido galancito O a quien da vida Al galán Edgar Cartín Este actor tan especial Pero sobre todo Un ser humano Único Inigualable Que queremos muchísimo Pues ayer Fue su cumpleaños Así que bueno Un abrazo enorme Para Edgar Que si si bien es cierto Pues es quien da vida A este gran personaje Querido por muchos de ustedes Si hay algo que lo caracteriza Es su nobleza Ese corazón tan grande Que él tiene Así que le enviamos Un fuerte abrazo Y esperamos que la haya pasado De maravilla Y ahora si Vamos con el galán Que bueno Vamos a ver En cual nueva torta Se metió No es que de verdad Lo que es tener suerte En esta vida ¿Verdad? Pero la suerte No le da para tanto Como para que le caiga Un meteorito Que vale millones de millones Digo yo O será que en esta parte Que le vamos a ver Si logra descubrir uno Y de repente si Si dice que quiere Descubrir meteoritos Suerte todo es Si si al rato ¿Verdad? Tiene buena suerte Siempre ha topado También con gente Que le gusta ayudar De quien quita un kit Y se encuentra un meteorito Y miren Lo hace todo Vamos a ver Porque con eso De que anden Tierra San Carleñas Él está esperanzado Aquí tiene la segunda parte De esta aventura ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, claro, hay un sector, hay una parte de una montañita que ahí todos hemos encontrado. Machón, perdón, ¿y cuánto, digamos, puede valer? Han pagado 21 millón, 14 millones, 13 millones, 10... ¡21 millones! Y ahí para abajo hasta uno o dos y hasta menos. Galán, ¿pero usted conoce Metelito? Ah, sí, señor, sí, señor, sí, yo me he averiguado un poco. Entonces usted nos diría dónde es, machón, o para ir a ver que acaso... Sí, claro, sí, claro, vamos, yo lo llevo, yo lo llevo a la parte de la montaña de conmigo. ¿A dónde es, machón? En aquella montañita, en todo el sector aquí hay, pero en esa montañita es donde hay más, porque ahí es donde la gente encuentra más, y ahí, en esa parte, hay una parte limpia ahí, que ahí se mete uno y ahí encuentran, yo estoy seguro que ahí encuentran. Está bien, yo se lo pague, machón, me lo bendiga. Más bien, si consigo, vamos, yo le regalo algo. Mita y mita, o algo. Bueno, sí, algo, digamos, algo. Para ella yo se lo pague. Mita y mita. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vean la que conseguí. Yo creo que este meteorito. ¿Y será verdadero, Galán? Sí, sí, Galán sabe. Yo digo que sí, yo digo que sí, porque es que el viaje huele, huele. ¿No será cualquier piedra? No, no, huele, huele. Ah, sí. Es que huele como azufre, huele, llena, huele. Sí, sí, huele a azufre. Sí, huele, y no, y le viaja, chúpela y verá. Galán, huele y sabe, pero sí, yo no sé qué sabe el azufre, pero esto huele, sabe feo esto. Pero sí, 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 sí. Vea qué rara, vea qué rara. ¿A qué sabe, qué sabe? ¿A qué sabe? No sé, pero sabe algo raro. Por lo menos 10 millones, 10 millones hay ahí. Ahí viene Machón, preguntémosle a Machón, ahí viene Machón. ¿Qué? ¿Encontraron algo? Machón, vea la que conseguí, verdad, que esta es de viaje, huele, huele, huele feo y todo. ¿Y dónde la consiguió, Galán, esta piedra, sí? De atrás de esa casa la conseguí yo. Ay, no, Galán, esto no. Ah. No, esto no. Esto no, ahí lo que hay es un poco de piedra donde quitaron un tanque escéptico que hay ahí. Ah. Y eso es lo que hay. ¿Qué? Comí caca por su culpa. Desgraciado. Ay, qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte. Dios mío, lo van a agarrar a pedradas. Si fuera un meteorito, lo que le van a lanzar, digamos que todo bien, pero Dios, qué cuento. Es como que yo te diga, mira, Lucy, mi collar está hecho de extractos de meteorito. Ay, no, Dios mío. Es muy lindo mi collarcito. Hasta se me salieron las lágrimas. Pero esto no es meteorito, es una perlita muy especial. Ay, qué lindo. ¿Qué bonito? Me lo regaló un día. Esto es una empresaria lindísima que le agradezco mucho que está emprendiendo su negocio. Y le agradezco mucho, pero no es meteorito. No es meteorito. Es algo que se ve más bonito que un meteorito. Bueno, el galán la pulsea siempre y yo creo que esas son las cosas que tenemos que destacar. Pero bueno, también podemos destacar el talento de una mujer que vamos a ver a continuación. Bueno, que yo no sé. ¿La podemos ver o no? Ya no nota tiempo. Juancito, la dejamos para después. Bueno, yo creo que el tiempo nos ganó Lucy, pero les prometemos que un día esto les vamos a mostrar esa historia tan bonita. Sí, es que ya, de cuando uno la pasa bien, así se va volando el tiempo. Llega como en jet ski, pero bueno, ahí ni modo. Entonces, ya nos tenemos que ir. El lunes le presentamos el talento de esta muchacha que les estábamos hablando. Pero bueno, por hoy nos despedimos. Gracias a todos ustedes, como siempre, por acompañarnos. Y los invitamos para que mañana, al ser las nueve en punto, nos sintonicen.